Muy bien, llegamos a la parte realmente fashion, la parte entretenida del acertijo y para la gente que no esté familiarizada con el sistema binario, pues le puede resultar un poco complicada esta parte, aunque es muy entretenida y en realidad es bastante más sencilla de lo que parece Vamos a convertir la situación de las monedas del tablero en un número de 6 bits Evidentemente lo que he hecho, más que nada para poder verlo con claridad, es mostrar las monedas cara en este caso es una cantidad mucho menor, simplemente para que el tablero se viera bien Recuerda que las casillas vacías todas representarían monedas en estado de cruz ¿Cómo convierto la situación de las monedas en 6 bits? Hasta ahora hemos visto un par de posibilidades Por un lado teníamos el precio de la pizza y averiguábamos los ingredientes Por otro lado teníamos los ingredientes y podíamos averiguar el precio de la pizza Ahora vamos a ver una tercera posibilidad que implica rebuscar un poco más a fondo de una manera inteligente En principio no conocemos ni el precio de la pizza ni qué ingredientes lleva Es decir, estos dos interrogantes en principio representarían el precio de la pizza y la parte derecha los ingredientes que lleva Un 1 lo llevaría un 0 no, pero podemos hacer algo muy interesante Y es que podemos ir rastreando la pizza, la masa de la pizza, zona a zona Para ver si en esa zona está el ingrediente o no está Es decir, mirando aquí abajo, si en los bits hay un 1 el ingrediente está O si hay un 0 el ingrediente no está ¿Cómo se hace esto? Vamos a verlo Lo primero que tenemos que hacer es separar, distribuir las zonas de rastreo de la pizza Antes habíamos visto que había varios puntos importantes Por ejemplo, la simetría del tablero La posibilidad de dividirlo en dos zonas iguales será muy importante El hecho de que haya tablero de la derecha en total 64 monedas Igual que el número de casillas del tablero de ajedrez es muy importante El hecho de que haya dos posiciones cara y cruz también será clave E igualmente que el número de caras, por ejemplo, sea par o impar Entonces, para hacer el rastreo de bits O sea, ir rastreando bit a bit las diferentes zonas Necesitaré saber qué billetes gastaría seguro al comprar cada pizza Es decir, si tengo por ejemplo la pizza 27 ¿Qué billetes necesitaré seguro? De 32 nada, de 16 seguro que voy a necesitar 1 De 8 también De 4 no, de 2 también, de 1 también ¿Vale? En realidad son los bits que están encendidos Los bits que están en estado 1 Igual que comentamos antes Primero voy a ver en el tablero los números Dónde pueden estar las zonas con bit 5 igual a 1 Luego, dónde están las zonas del bit 4 igual a 1 Así hasta llegar a la derecha Las zonas con bit 0 igual a 1 Entonces, tomamos el tablero los números Recuerda que estos están ya en notación binaria Y nos hacemos la siguiente pregunta Voy a detectar las zonas Voy a empezar por el bit 5 igual a 1 Vamos a ir ordenadamente de izquierda a derecha Y ahora, recuerda, los números que tienen bit 5 igual a 1 Tenían esta forma Un 1 en la posición del bit 5 Y los demás bits quedarían a la derecha Entonces, ahora, del tablero ¿Cuántos ves aquí que tengan bit 1 en primera posición? O sea, perdón, bit 5 igual a 1 O sea, la que sería primera posición a la izquierda El número Pues tenemos aquí, por ejemplo, este Aquí, este, este, este Entonces, ¿por qué zona del tablero Podrían caer esos números con bit 5 igual a 1? Efectivamente, en este caso A partir del número 32 Tendríamos la zona, hasta el final del tablero La zona con bit 5 igual a 1 Esa es la zona del bit 5 Lo que vamos a hacer a partir de ahora Es ir dividiendo secuencialmente El tablero en dos mitades En dos partes iguales, simétricas Por esto viene de maravilla Un tablero de ajedrez de 64 casillas O estamos en la zona Sería bit 5 en este caso igual a 1 O estamos fuera de la zona Entonces el bit sería igual a 0 ¿Por qué el bit 5 es igual a 1 en esa zona? Porque recuerda, bit 5 era un billete de 32 euros Y lo necesitamos a partir del número 32 inclusive Hasta el final Es completamente necesario que utilicemos ese billete Por ejemplo, para el 45 necesitaremos un billete de 32 Y los que vengan detrás Pero es fundamental utilizar uno de 32 Por lo tanto, en toda esta zona el bit 5 está activo Tiene valor 1 Muy bien, todo esto está fenomenal para los números Hasta ahí queda claro Pero, ¿cómo podemos hacerlo para las monedas? Y esta parte es divertida también Bien, recuerda que tal y como están configuradas las monedas Unas caen como cara y otras quedan como cruz Hasta ahora hemos averiguado cuál podía ser la zona del bit 5 Esa zona marcada en verde que veremos otra vez enseguida Y antes cuando hablábamos de las pizzas Si recuerdas los diferentes ingredientes Pues el bit 5 era carne Esa pizza tendría carne Vale, hasta ahora teníamos la zona del bit 5 Muy bien, pero hay carne en esta pizza ¿Cómo podemos averiguar si esta pizza que estamos haciendo Tendrá carne o no tendrá carne? Bien, imagínate que el tablero Todo esto es la masa de la pizza Encima no hay nada A menos por ahora en la zona amarilla La zona del bit 5 sabemos que podrá estar el ingrediente Bien, a continuación Llegó el carcelero, echó encima las monedas Quedaron dispuestas de esta forma Y nosotros lo que vamos a hacer es utilizar el bit 5 Este número de caras En este caso es bastante más sencillo de calcular Porque se ve que son muchas menos que cruces Vale Y vamos a utilizar precisamente ese número de caras Vamos a averiguar si es par el número o es impar Para averiguar si la pizza tendrá el ingrediente o no ¿Cómo lo vamos a hacer? Bien, vamos a reducir este número de caras Que contaremos enseguida A un único valor El sistema binario Tiene que ser un 0 o un 1 ¿Cuándo lleva la pizza el ingrediente? Para nosotros Si el número de caras en esa zona es impar En este caso son 5 La pizza lleva el ingrediente Si es par, no lo lleva Si el número de monedas caras es impar En este caso lo contaremos enseguida 1, 2, 3, 4, 5 Bit 1 Si fuera par, hubiera 6 por ejemplo Entonces el bit sería 0 Esto sería así por definición Es decir, lo podríamos hacer justo al revés Y estaría bien Siempre que nuestro compañero lo comentaremos ahora Supiera que lo estamos haciendo así Por lo tanto, aquí lo ves a la derecha Estamos empezando a construir A formar este número binario En el bit 5 tendrá un 1 Esta pregunta es muy importante Atención, atención a lo que puede pasar ahora ¿Qué pasaría con el bit 5? Que ahora tiene valor 1 ¿Qué pasaría si le dieramos la vuelta a una cara? De la zona del bit 5 De la zona amarilla Lo que pasaría es que el bit este cambiaría Porque al ser impar es 1 Pero si le damos la vuelta a una cara Entonces ya solo nos queda un número par O sea, nos quedan 4, sería 0 ¿Qué ocurriría si le dieramos la vuelta a una moneda cruz De la zona amarilla? Pues pasaría exactamente lo mismo El bit cambiaría de valor 1 En este caso a valor 0 Porque tenemos una invitada más Una cara más Y por lo tanto habría 2, 4, 6 De impar cambiaría a par Entonces esto cambiaría el bit No sé si lo empiezas a sospechar Pero hasta ahora lo que hemos dicho es Girar o invertir la posición de una sola moneda Que es precisamente lo que nos pide el carcelero Lo que nos pide, ¿no? Lo que es la opción que nos da ¿Qué pasaría si le dieramos la vuelta a una cara? Por ejemplo esta O una cruz Por ejemplo esta Que esté fuera de la zona de color Bueno, pues al bit no le pasaría nada Porque el bit Codifica esta zona Se refiere al bit 5 en este caso A la zona de color Todo lo que pase fuera A mí no me interesa O sea, al bit Si yo soy el bit Si yo soy el bit no me interesa Queda fuera de mi mundo ¿Vale? Por eso hay que tener cuidado también Porque cuando giremos la moneda A ver cuál vamos a girar Porque hay varios bits Hay 6 bits Muy bien Pasamos entonces al bit 4 Sería Tendría más o menos esta forma Si el bit está Tiene valor 1 Y vemos aquí por ejemplo Un 1 1 1 1 también 1 también Entonces ¿Qué zonas Tendrían ese bit? Igual a 1 ¿Cuál sería la zona de ese bit? Para esas zonas necesitaríamos un billete Billete de 16 euros 2 elevado a la cuarta Era el bit 4 Entonces para pagar 16 Evidentemente lo necesitaríamos Pero también para esta zona Para pagar una pizza de 32 euros No lo necesitaríamos Porque ya tenemos el billete de 32 Y lo mismo A partir del 48 Si lo necesitaríamos Uno de 32 Y uno de 16 Y para esta zona también es fundamental Lo necesitamos Entonces estas dos zonas Son las del bit 4 Una vez más Y dividimos el tablero En dos partes Iguales Zona verde Versus Zona blanca ¿Cuántas monedas Han caído en posición cara En la zona verde? Bueno pues 1, 2, 3, 4, 5, 6 Como 6 es número par Entonces El bit tendrá valor de 0 Si hubiera sido un par Tendría valor 1 Rellenamos la posición del bit Tendría valor 1 Tendría valor 1